Según te superé y aquí estás otra vez Mientras estoy acostada en mi cuarto mirando las fotos que nunca borré No llega el olvido, se quedó en la esquina El no valorarme se hizo tu rutina y la mía será Ya no recordarte, esta noche me tomaré cien copas pa' olvidarte Pal carajo te mandé, se te está haciendo tarde Ya te solté, no vuelvas a buscarme Pal carajo usted se fue y mi alma te llevaste Vas a querer en mis ojos mirarte Otra vez Sin los puntos finales no podría seguir escribiendo mi historia No me daba y se volvió a mi memoria Serás de mi vida una pequeña coma Hago una pausa Reflexionó en lo que me jodiste Pero al irte un favor me hiciste Esta noche me quitó lo triste En el amor estás reprobado Eres fatal comprobado Eres fatal comprobado Ya quedaste superado Colorín colorado estás acabado Y reprobado Eres fatal comprobado Ya quedaste superado Ya quedaste superado Ya quedaste superado Colorín colorado estás acabado Pal carajo te mandé, se te está haciendo tarde Ya te solté, no vuelvas a buscarme Pal carajo usted se fue y mi alma te llevaste Vas a querer en mis ojos mirarte Otra vez Y ahora te veo por la tele disfrutando los placeres Estresado con mis deberes porque si es que tú no eres Chica no es lo mismo Mi concierto es de mujeres Porque eres la que amaba y la que duele Otra copa iba en tu nombre Estoy llorando solo como lo hace un hombre Perdí una buena mujer por una aventura en mi vida Estoy tratando de buscarle hasta enviar de una salida Ya no como tranquilo como si vendiera kilos No solo arrepentirme pero yo lo haré contigo Es que baby te extraño Estoy haciendo daño Recordando los momentos que te tenía en el maño Haciéndolo solo solo haciendo una vida Todo lo que me costó pa' que ya no fuera en mi vida Por mi momento, directo del baño Todos los besos, las caristas y todos los fucking años 8992 Al carajo te mandé, se te está haciendo tarde Ya te solté, no vuelvas a buscarme Pal carajo usted se fue y mi alma te llevaste Vas a querer Vas a querer En mis ojos mirarte Otra vez Se te está haciendo tarde Ya te solté No vuelvas a buscarme Otra vez No voy a dejar Sobre